Ante el paro laboral de 15 días que mantenía la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en entrevista el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinberg Calvo, dijo que el tema se torna dicotómico, debido a que reconoció que sí había carencias en materia laboral para los elementos de seguridad, sin embargo puntualizó que las y los policías no desempeñan su trabajo correctamente. Puede desempeñar su trabajo y que esto redunde en posibles faltas laborales por parte de los patrones que en este caso es la Secretaría de Seguridad Pública, también es cierto que los policías tienen una obligación de servir y de proteger a la ciudadanía, entonces aquí existe un fenómeno que es bastante sistémico, sistemático, por un lado faltan los insumos y por el otro lado no cumplen también los policías por este tipo de manifestaciones con su responsabilidad. Peinberg Calvo explicó que durante el conflicto la Defensoría de los Derechos Humanos participó mediante un proceso de observación de mecanismos de diálogo entre el gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, esto con la finalidad de que los acuerdos establecidos entre ambas instituciones sean apegados conforme a lo establecido por los derechos humanos. Muy importante para el organismo público autónomo de derechos humanos vigilar que se cumplan estos acuerdos pero sobre todo que se cumplan respetando los derechos humanos. La ciudadanía merece un servicio de calidez, de calidad, de eficiencia y de alta protección en Oaxaca y para esos efectos tiene que trabajar muy fuerte el gobierno del estado para poder generar las condiciones para que se pueda dar este servicio y también los funcionarios públicos que son los policías. Siempre en su orden de interés tiene que estar primero la seguridad de la ciudadanía. Son imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.